TDD, Test Driven Development o Desarrollo Guiado por Pruebas, es una técnica de desarrollo que se utiliza para, en lugar de desarrollar primero la aplicación y luego testear si se hacen test, primero se hacen los test y luego se desarrolla la aplicación. Es decir, conforme se van escribiendo los test y los test van fallando, vamos escribiendo las partes que van faltando. De esta forma lo que conseguimos básicamente es asegurarnos de que nuestras aplicaciones hacen lo que nosotros realmente queremos que hagan, ya que estamos escribiendo ante los test de la funcionalidad. Y con esto ya sabemos que lo que vamos a estar desarrollado va a estar guiado por las pruebas que estamos haciendo, así que es un desarrollo guiado por pruebas. Esta técnica de desarrollo no es tan utilizada como la técnica que se utiliza normalmente, que es la técnica de que primero se desarrolla y luego se llevan a cabo los test. Pero hay muchas ocasiones en las que sí que puede ser interesante hacerlo así. ¿Cuáles son estas ocasiones? Bueno, la primera de todos, si se tiene que cumplir sí o sí, es que la definición de la aplicación esté muy hecha, esté muy avanzada. Porque si estamos desarrollando con TDD una aplicación que de aquí dos días nos va a cambiar, es un problema importante porque cuando ya hemos aplicado el TDD, las veces posteriores que tengamos que hacer algo, esa funcionalidad ya va a estar desarrollada. Y si tenemos que hacer algún ajuste ya no vamos a hacerlo seguramente con TDD, es decir, no vamos a ir a actualizar el test y luego vamos a hacer la actualización en el código, sino que lo que queremos hacer es la actualización en el código y luego vamos a querer hacer lo que son los test. Entonces, lo podríamos hacer de la otra forma, pero de la otra forma realmente es un lío porque muchas veces nos van a pedir cosas que cuando estamos empezando los test sí que es muy fácil de llevar a cabo, pero cuando la aplicación ya está desarrollada, llevar a cabo un test primero en lugar del desarrollo puede ser algo complejo. Bien, pero bueno, esto ya depende de muchas circunstancias. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo crear nuestro primer test utilizando TDD, es decir, nuestra primera aplicación, una cosita muy sencilla para poder ver cómo podemos aplicar TDD y cómo funciona esto del TDD. Lo primero de todo, yo aquí tengo ya mi base de datos con Laravel y con Testing, la base de datos Laravel y la base de datos de Testing. Esto lo crea Laravel Sile sin que yo tenga que hacer nada, bien, así que es algo que ya viene dado en un proyecto de Laravel Sile. Un par de bases de datos, una para el desarrollo y una para el Testing. Dicho esto, vamos a venir aquí a nuestro proyecto, voy a duplicar el .em y lo voy a llamar .em.testing. Este archivo va a ser reconocido automáticamente por el entorno de test cuando estemos ejecutando los tests en Laravel. Y lo que voy a hacer aquí básicamente es decirle que, por ejemplo, la base de datos que voy a utilizar va a ser la base de datos de Testing. El resto lo voy a dejar y algunas cosas las voy a quitar. Por ejemplo, todo esto de aquí no me hace falta para nada y todo lo que tengo aquí, esto de aquí, esto sí lo voy a dejar, esto de aquí también y todo lo que viene de aquí hacia abajo lo voy a quitar. No lo necesito en este punto, bien, la clave sí que es importante, la URL también puede ser importante y esto de aquí obviamente es importante. Con esto lo que tenemos en este punto es un archivo .em.testing que se va a ejecutar cuando nosotros vengamos al terminal y ejecutemos básicamente SileTest. Cuando ejecutamos esto se van a ejecutar los tests que tengamos disponibles, en este caso tenemos un par de tests, pero esos tests lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser directamente eliminarlos porque no queremos hacer nada con ellos. Así que vamos a eliminar el example y el example de Feature y de Unit y esto los vamos a quitar porque realmente no nos interesan. Lo que vamos a hacer es crear los nuestros, bien. Lo primero, nosotros vamos a hacer una pequeña conexión con una API que vamos a desarrollar o un endpoint que no tiene por qué ser una API y básicamente es ver que cuando hacemos la solicitud a ese endpoint, pues todo está funcionando. Lo que pasa es que si empezamos a aprobar, veremos que esto de entrada no funciona porque no tenemos realmente nada desarrollado. Lo primero que vamos a hacer es SileArtisan, MakeTest y voy a llamarle TaskTest, por ejemplo. Con esto lo que quiero hacer es crear un pequeño test dentro del directorio Feature que se va a llamar TaskTest y aquí es donde voy a ir escribiendo yo todos mis tests, bien. Entonces, lo que voy a hacer, lo primero de todo, es eliminar este test que viene aquí por defecto ya que no lo quiero utilizar. Aquí fíjate que viene comentado un trade que es el trade RefreshDatabase. Este trade lo que va a hacer es que cada vez que estemos ejecutando un test la base de datos se va a actualizar y esto es realmente interesante cuando estamos trabajando en entorno de test, bien, cuando estamos ejecutando los tests. Con esto lo que podemos hacer en este punto es volver al terminal de nuevo y ejecutar SileArtisanTest, mejor dicho. SileTest. Podemos ejecutar SileArtisan también, funciona igual, pero con SileTest tenemos el pequeño atajo. Si venimos a nuestras bases de datos y actualizamos, fíjate que en la base de datos de testing no tengo nada, en este punto no la tengo creada, está completamente vacía y la base de datos de Laravel la tengo aquí, pues con esta información. En usuarios, por ejemplo, está el test user, que es el único que hay. Yo no voy a estar haciendo nada con el usuario de pruebas, para que me entiendas. Yo voy a estar trabajando con esta base de datos testing, que es la que vamos a estar utilizando para poder llevar a cabo las pruebas. Lo primero que tendríamos que hacer para crear nuestro primer test, básicamente sería crear un test conforme se puede hacer una solicitud al endpoint que retorna todas las tareas. Entonces, por ejemplo, podríamos crear un nuevo test que sería algo parecido a esto, testTashListTest. Aquí lo que podemos hacer si queremos es quitar la palabra test y podemos añadir aquí un atributo, que es el atributo test. El atributo test automáticamente le va a decir a nuestro test que esto es un test y con esto ya vamos a poder ejecutar el test sin ningún tipo de problema. Si volvemos al terminal y ejecutamos de nuevo SileTest, fíjate que ahora nos va a decir que estamos esperando un 200 y recibimos un 404. Esto es así porque estamos haciendo una solicitud al endpoint de task, pero el endpoint de task no está desarrollado. Así que lo que tendríamos que hacer ahora es venir a nuestro sistema de rutas, a las web en este caso, y vamos a definir un endpoint que sea el endpoint un get. En este caso vamos a hacerlo a task y le vamos a decir que esto sería el taskController, class y el método index. Sería algo así. Entonces, en este punto, si volvemos al terminal y ejecutamos SileTest, veremos que esto sigue fallando. Bien, ahora nos va a decir básicamente que estamos ejecutando un controlador taskController que no existe, así que seguimos fallando, pero este es el proceso de TDD, desarrollo guiado por pruebas. Nuestro desarrollo tiene que fallar hasta que consigamos que funcione y cuando consigamos que funcione significará que ya tenemos toda la información y que ya tenemos nuestra parte desarrollada. Bien, entonces, ahora que tendríamos que hacer, limpiamos, SileArtisan, MakeController, podemos dejar que salga el prompt y le vamos a decir, pues en este caso, taskController, vamos a decir que queremos, pues un controlador vacío. Vale, creamos el controlador vacío, volvemos a nuestro proyecto, vamos a importar este controlador y nos vamos a dirigir a él. Una vez lo tenemos, vamos a definir aquí Pable Infanteon, index y vamos a poner aquí que vamos a retornar una respuesta, o mejor dicho, no vamos a hacer nada, lo vamos a dejar así, simplemente tenemos el controlador. Vamos de nuevo al terminal, SileTest, y fíjate que cuando lo ejecutamos ahora se va a quejar también y nos va a decir que en este caso el método index no se encuentra, es decir, estamos llamando a un método index en el taskController que no existe, así que seguiríamos avanzando y lo que tenemos que hacer ahora es volver a nuestro controlador y ahora sí, public, Panteon, index, vamos a decir que vamos a retornar una respuesta en formato JSON y simplemente response, ponemos aquí un JSON y ponemos un array vacío. Si volvemos al terminal y ejecutamos y escribimos SileTest, fíjate que ya pasa. Bien, entonces este sería el proceso de TDD. El proceso de TDD es realmente sencillo, simplemente tenemos que empezar en nuestra aplicación sin nada, nos van dando una lista de features que tenemos que ir desarrollando y lo que vamos haciendo es en lugar de desarrollar la funcionalidad, desarrollamos este proceso. Bien, importante, vamos a revisar las bases de datos y fíjate que la base de datos de testing ya se ha creado y es la que se va a estar utilizando. Bien, esto es tremendamente importante porque muchas veces en nuestras bases de datos de desarrollo tenemos información volcada o tenemos información que estamos utilizando y no queremos estar machacando la base de datos de desarrollo cuando estamos ejecutando test, porque si no se va a vaciar y se va a volver a recrear siempre y muchas veces tenemos una serie de procesos que hemos ejecutado o una serie de datos que nos sirven y no queremos machacarlos. Bien, entonces siempre una base de datos de testing, creamos nuestro archivo de testing para el entorno de testing, el .en.testing, le decimos las credenciales de la base de datos, en este caso utilizando Sile la base de datos de testing y con esto ya tendríamos todo lo que sería necesario para poder empezar. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues a partir de aquí lo que hay que hacer es, si tenemos que generar alguna lógica en este recurso que significa, por ejemplo, crear una tarea o listar las tareas o hacer cualquier otra cosa, directamente lo tendríamos que hacer desde aquí. Bien, sería muy sencillo. Toda la lógica que tengamos que ir implementando en forma de feature la vamos a ir definiendo siempre desde aquí. Por ejemplo, en este punto podríamos ir a las rutas web y ya que estamos aquí podríamos decirle que le vamos a asignar un nombre y en este caso el nombre sería TaskIndex. Con esto lo que podemos hacer es un pequeño refactor y decir que la ruta va a ser la ruta TaskIndex. Con esto, si ejecutamos SileTest, veremos que esto sigue funcionando y tendríamos nuestro test funcionando sin ningún tipo de problema. ¿Qué podríamos hacer ahora? Bueno, pues podríamos extender esto un poquito más y podríamos decir public function create task, por ejemplo. Los nombres siempre los podemos cambiar, los podemos mejorar, podemos hacer un montón de cosas. Aquí vamos a añadir el atributo test y lo que tendríamos que hacer aquí básicamente es hacer una petición diciendo que, por ejemplo, response es igual a, y hacemos un disk post JSON, donde vamos a hacer un post a TaskStore, donde vamos a almacenar una nueva tarea y vamos a decir que vamos a tener el nombre y la descripción. Bien, entonces ahora si queremos ejecutar este test, lo que podemos hacer es decir, SileTest, ponemos aquí filter y directamente ponemos create task. Con esto lo que vamos a hacer es decirle que queremos ejecutar la tarea que acabamos de crear, que sería la tarea create task. Y fíjate que nos dice que la ruta TaskStore no está definida y esto es correcto. Si venimos a nuestro archivo web.php, veremos que no tenemos esta ruta definida. Entonces aquí ya CopaElon nos da la información y nos dice que tenemos que definir la ruta de esta forma. Si volvemos al terminal y ejecutamos, veremos que ahora se va a quejar de que nos dice que este test no tiene ningún assert y que de alguna forma no estamos haciendo nada. Bien, simplemente tenemos un test que no estamos comprobando. Vamos a decir que el test tiene que retornar un 201 en este caso. Vamos a ejecutar de nuevo el test. Y veremos que ahora nos dice que en este caso call to define method store. Bien, el método store no está definido. Así que lo que tendríamos que hacer en este punto sería venir a esta ruta. De esta ruta saltaríamos al método store que no está definido. Así que nos vamos al task controller y aquí diríamos public function store, donde tendríamos en este caso el request, que sería el for request y aquí retornaríamos un json response, que sería esto de aquí. Aquí podríamos hacer toda la inserción, todo lo que necesitáramos de los datos, pero lo que nos interesa en este punto es saber que estamos retornando un 201. Nosotros lo vamos a dejar como un 200, que es el status que se retorna por defecto y veremos que si ejecutamos este test falla porque se espera un 200 y se está retornando un 201. Y es normal porque no lo estamos haciendo bien. Para completarlo simplemente pondríamos aquí un 201 y hacemos sale test. Con esto ya podemos ver que tenemos un par de tests, el task list y el create task, donde en el create task no estamos creando la tarea realmente, pero de una forma muy sencilla podríamos crear un modelo, podríamos crear una migración y podríamos hacer todo el proceso para poder llevar a cabo toda esta funcionalidad. Bien, al final lo que te quería explicar en este vídeo es cómo funciona el tema de TDD. El tema de TDD simplemente es invertir el proceso de desarrollo. En lugar de desarrollar primero, hacemos las pruebas primero y conforme van fallando las pruebas vamos haciendo el desarrollo y poco a poco vamos consiguiendo el mismo resultado, pero como tenemos una definición muy completa en nuestro proyecto, podemos llevar a cabo este tipo de desarrollo de esta forma porque en base a la definición vamos a poder llevar a cabo todo el desarrollo. A mí es una forma de desarrollar que me gusta mucho, lo que pasa que no se da en muchos proyectos, se da realmente en pocos proyectos, pero cuando te encuentras con un proyecto que está muy bien definido y que se explican las cosas como, o mejor dicho, se definen las cosas como se tienen que definir, da gusto trabajar en ese proyecto y da gusto poder trabajar también con TDD de vez en cuando para poder llevar a cabo los desarrollos. Así que nada, espero que te haya parecido interesante este vídeo. Es un vídeo muy sencillo, muy rápido, pero la idea era transmitirte, por si no tenías conocimiento de cómo funciona esto de TDD, cómo podemos aplicar esto en nuestras aplicaciones. Te recuerdo que en la plataforma tenemos un par de cursos de TDD que son sencillos, pero que van directo a lo que nos interesa, desarrollo de una API con Laravel TDD y construyendo una lista de tareas con TDD. Bien, al final es entender cómo funciona esto de TDD para poder utilizarlo en nuestras aplicaciones. Espero que te haya parecido interesante, gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Gracias.